Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Cuando en aflicción está Tú me enseñas a triunfar De la muerte y el pecado Vamos nuevamente a la primera carta de Juan Seguimos exponiendo esta carta tan especial como cada una de las cartas y libros de todas las Escrituras pero esta es una carta que debe de estar muy apegada a nosotros en nuestro caminar como cristianos porque como que nos recuerda, ¿verdad? Lo que somos y lo que no somos y lo que debemos de estar haciendo como consecuencia de que somos cristianos Es fácil que nosotros podamos apartarnos en cuanto a conducta cristiana de lo que nos enseña la palabra de Dios para el cristianismo No es tan difícil A veces es algo que nosotros mismos no reconocemos y ese es el error Todos somos o estamos siendo propensos a que pudiéramos desviarnos en alguna manera Por eso la primera carta de Juan nos enseña a examinar nuestro cristianismo frente a la misma Y esto es algo bueno Esto es algo que necesitamos y es algo que debemos seguir orando a Dios para que nos siga enseñando por medio de la misma A mí me gustaría antes de iniciar que orásemos un poco que pudiéramos dejar este rato de exposición de la palabra en manos de Dios Señor, gracias Padre por esta tarde por este tiempo Señor, que Tú hablas en nuestros corazones que Tu Espíritu Santo abra nuestras mentes nos instruya a través del poder de Tu Espíritu Santo que podamos comprender estas grandes verdades que a veces nosotros pudiéramos estar ignorando o pudiéramos estar cubriendo nuestra propia carencia de nuestra manera de vivir a Cristo Pero Tú eres bueno Tú eres un Dios que nos ama que nos anima a seguir hacia adelante y deseamos que Tú tomes el control de este rato de la exposición de Tu Palabra para que Tú sigas orando entre quienes somos Tus hijos somos cristianos y también entre quienes no lo son aún pero deseamos y confiamos y creemos que Tú puedes hacerlo hoy también en este día Dios, Tú estás permitiéndonos vivir un tiempo especial Dios, toca Tú cada corazón Dios, y que Tu Palabra te salte a Ti mismo en el nombre de Cristo Jesús Amén estamos en el capítulo número 4 y ahora vamos a exponer una exposición que tiene algunos versículos pero vamos a tomar un par de ellos nada más son los versículos del 13 al versículo número 21 me gustaría leerlo expusimos hasta el versículo número 12 y en el versículo número 13 nos enseña en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros en que nos ha dado de Su Espíritu y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo el Salvador del mundo todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios Dios permanece en Él y Él en Dios y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como Él es así somos nosotros en este mundo en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera del temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto como puede amar a Dios a quien no ha visto y nosotros tenemos este mandamiento de Él el que ama a Dios ame también a su hermano es un pasaje que no no está desvinculado de lo que hemos estado exponiendo en los versículos anteriores ni lo que también vamos a estar exponiendo en los versículos siguientes después del 21 hasta el capítulo 5 versículo número 3 pero Juan nos sigue hablando la misma cosa y yo creo que esto es algo que notaremos todo o cuanto menos quienes están cercanos a estos estudios o lo están tomando con seriedad y lo está estudiando personalmente con la Biblia aunque pudiéramos sin duda alguna estar ayudando a través de la exposición de lo que venimos viendo creo que es el 42 estudio en esta primera carta de Juan seguramente esto enriquecerá esto nos ayudará pero luego lo que Dios demanda de cada uno de nosotros es que podamos estar a solas con él con Dios con nuestras Biblias orar a Dios para que el Espíritu Santo nos siga enseñando y ayudándonos a conocer lo que Dios nos está enseñando a conocer y esto es una ayuda y esto es bueno pero esto no debe definir nuestra manera del estudio de Juan no sé si me comprendéis nosotros necesitamos el tiempo después de estar exponiendo este estudio esta carta debemos tener ese tiempo ¿no? de apartarnos y dedicarnos a ver y a repasar a estudiar algo más profundo porque sabemos que hay mucho más de lo que Dios quiere personalmente para con tu vida y para con mi vida pero yo no sé si tú lo has notado por eso decía seguramente que el que esté siguiendo de cerca esta carta o siguiendo los estudios y apuntando o estudiándolo o estudiándolo personalmente habrás notado la misma cosa que yo he notado y que todos pudiéramos notar si prestamos atención y es que esto es un es un pasaje de versículos recordatorios o sea prácticamente lo que Juan nos está enseñando es un recordatorio pudiéramos poner cada uno de los versículos que vamos a estar exponiendo un paralelo de un versículo que precedentemente ya hemos visto con anterioridad ¿lo habéis notado alguno si o no? si no hay versículos que prácticamente es el mismo versículo y y esto no significa que que Dios esté enseñándonos algo nuevo y tampoco significa que estas palabras estén de más en la carta de Juan no es un sobrante de la carta no es un espacio por ocupar la repetición de dichos pasajes textos o enseñanzas pero indudablemente nosotros vemos que muchos de los textos que nos nos encontramos en este pasaje que hemos leído ya tienen verdad su lectura anteriormente o su comprensión o su interpretación textual de la misma manera que como Juan nos sigue presentando ahora entonces es algo importante que tengamos en cuenta de que lo que tenemos dentro de este pasaje sigue siendo el contexto del amor fraternal el amor entre los hermanos es decir nosotros debemos de amarnos los unos a los otros con el mismo amor con el que Dios nos ha nos ha amado y esto tú pudieras decir bueno ¿cuántas veces vamos a hablar de la misma cosa? pues no lo sé cada vez que lea esta carta seguramente te hablará de lo mismo ¿son necesarias? ¿sí? ¿son suficientes? no yo creo que uno de los errores más grandes que nosotros cometemos los cristianos es que muchas de las veces el hecho de que nosotros pensemos que ya sabemos una enseñanza o que ya sabemos una interpretación ya no hay más por qué leer aquella porción de las escrituras no sé si te ha pasado pero a veces vamos a leer la Biblia o nos encontramos en nuestro devocional cogemos la Biblia y pasamos por pasajes a veces pensamos ¿qué voy a leer? y pasas las páginas o te encuentras una porción de las escrituras esto lo leí hace poco tiempo esto sé lo que significa esto ya sé lo que significa esto también yo aprendí ¿sabes? una cosa que así nosotros no debemos nunca acudir a la Biblia la Biblia no es un libro como los demás libros la Biblia nos enseña que es la palabra viva y eficaz y siempre Dios pudiera hablarnos por un mismo texto o por un mismo pasaje o por un mismo capítulo que tú y yo pudiéramos haber leído con anterioridad y ese es el motivo por el cual nosotros debemos estar muy pendientes porque esas son aplicaciones diferentes que la palabra de Dios tiene en sí misma como es viva y eficaz es también eficiente es suficiente pero esta palabra que nosotros nos encontramos en el concepto de textos repetitivos nosotros debemos de llegar a una conclusión y qué es o qué es lo que nos está enseñando aquí Juan por qué nosotros debemos de parar nuevamente y a lo mejor de manera un poco más ligera podemos ver los textos pero no cometiendo el error de decir este pasaje ya es un pasaje que viene repetido o es un pasaje que ya hemos leído que hemos estudiado que se ha expuesto bueno no son palabras sobrantes no está ocupando un lugar simplemente en la carta por ocuparlo entonces nosotros debemos de saber que la Biblia nos enseña que cada vez que Dios repite una cosa y esto yo creo que es algo sabemos y se nos ha dicho muchas veces y es una gran verdad cuando hay repeticiones o Dios repite algo en la palabra de Dios es algo que llama o debería de llamar nuestra atención es importante así que si nosotros nos encontramos con un pasaje repetitivo donde ya hemos expuesto prácticamente cada una de estas enseñanzas que tiene que ver básicamente contextualmente con el amor fraternal nosotros no deberíamos de cometer el error de pensar que esto ya lo sabemos este fue el propósito de Juan cuando escribe la carta pero no el suyo recordamos que Juan estaba escribiendo lo que el Espíritu Santo le estaba dictando que que escribiera Juan estaba siendo el hombre escogido por Dios donde a través del Espíritu Santo estaba siendo influenciado Juan por el Espíritu Santo para que él bajo la inspiración del Espíritu Santo pudiera escribir lo que Dios en verdad estaba queriendo que escribiese entonces esto tiene que tener sentido yo mismo verdad cuando he leído varias veces y varias veces el pasaje y me identifico y sé que ya lo he expuesto posiblemente yo me doy cuenta más que vosotros porque me toca exponerlo o soy quien lo está exponiendo en este caso son enseñanzas repetitivas entonces pudiéramos cometer el error de decir que ya lo sabemos o apreciar aún más todavía la enseñanza y y afectar que Dios en verdad quiere que sigamos entendiendo lo que nos sigue enseñando que es importante las repeticiones en la palabra de Dios así que de la misma manera que Juan escribía para el primer siglo de la era cristiana esta carta y tenía su relevancia para con ellos de la misma manera también ha de ser para con nosotros a nuestros días así que esta repetición Dios quiere seguir enseñándonos algo o Dios quiere recordarnos lo que ya lo que ya sabemos hubo alguien no recuerdo ahora mismo quien que decía que la madre de la enseñanza es la repetición es un dicho famoso viejo pero la madre de la enseñanza es la repetición y nosotros necesitamos que se nos repitan muchas veces las cosas no como algo de una exhortación porque hayamos cometido el error eso no sería correcto pero es bueno que se nos repita aquello que Dios nos está animando exhortando enseñando porque esto nosotros vamos a sacar beneficio o pudiéramos sacar beneficio porque esa misma repetición hará que nosotros grabemos palabras o enseñanzas que posiblemente en otros momentos la hubiéramos podido pasar de largo o por alto y en esa repetición nosotros podemos apreciar algo que con anterioridad no lo hemos hecho no solamente eso vivimos tiempos tú pudieras estar aquí en esta tarde viviendo un tiempo y escuchando una enseñanza y llevas un tiempo delicado un tiempo de conflicto un tiempo que todo cristiano estamos expuestos a ello tú pudieras estar pasando un mal momento tú crees que esta misma carta donde tú solamente vive prestando atención sobre ti mismo o sobre mí mismo tú crees que yo tú y yo tendríamos la apreciación o ese estar prestando atención de lo que se está diciendo muy posiblemente estuviéramos perdiendo gran parte de la enseñanza pero hoy puedes estar aquí verdad o en otro tiempo donde estás viviendo otro tiempo diferente estás viviendo un tiempo donde estás bien con Dios o un tiempo donde quieres estar bien con Dios y la misma enseñanza es curioso pero esa misma enseñanza puede obrar de manera totalmente diferente a como antes no pudo hacerlo no porque fuera una palabra distinta la misma sino porque nosotros quienes somos el recipiente del mensaje no estamos con un corazón tierno con un corazón hambriento así que siempre es bueno que se nos pueda recordar la misma enseñanza y más cuando estamos hablando de la palabra de la palabra de Dios así que hay algo que nosotros debemos de recordarnos a nosotros mismos y el mismo apóstol Pedro nosotros podemos ver como ver como la segunda carta de Pedro en el capítulo número uno en el versículo número doce para no dejar solamente como un proverbio un dicho de un hombre en cuanto a la madre de las enseñanzas la repetición sé que Martilon Jones lo decía mucho pero creo que era algo copiado también de otra persona pero bueno no importa es una gran verdad pero ¿qué dice la Biblia? bueno la Biblia nos enseña en segunda de Pedro capítulo uno versículo número doce no dejaré de recordaros siempre estas palabras o estas cosas y mira lo que dice aunque vosotros las sepáis y estéis confirmado en la verdad presente así que Pedro dice yo no voy a dejar de recordaros siempre estas cosas estas enseñanzas esta palabra dice no solamente porque ya la sabéis aunque la sepáis no dejaré de hacerlo y tampoco porque estéis confirmados en la verdad presente o sea estéis firmes estéis bien en Cristo Pedro tenía la responsabilidad de seguir recordando las enseñanzas estas cosas y yo creo que lo que nosotros estamos viendo aquí en estos versículos es la misma verdad Dios nos está recordando a través del apóstol Juan estas enseñanzas que muy posiblemente nosotros hemos dado ya por sentado que es todo lo que Dios tenía para con nosotros ya ni más entonces que es lo que la vida nos enseña que no quiere que olvidemos vayamos al versículo número 13 en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros en que nos ha dado de su espíritu ahora quiero que note como esto es algo ya enseñado ya es repetitivo en el capítulo 3 versículo 24 de la misma carta dice lo siguiente el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él y en esto el mismo texto sabemos que él permanece en nosotros por el espíritu que nos ha dado así que lo que estamos diciendo es precisamente lo que estamos viendo pero aun cuando ya hemos visto hemos expuesto y ya la Biblia nos ha enseñado y posiblemente sacamos mucho provecho en la enseñanza que expusimos del capítulo 3 versículo número 24 eso no ha sido suficiente para que Juan haya creído conveniente no por sí mismo sino por el espíritu santo de seguir tocando el tema doctrinal con respecto a lo que es el conocimiento que nosotros tenemos cuando sabemos que permanecemos en Cristo y Cristo en nosotros dice todo esto tiene que ver con algo con la persona del espíritu santo que nos ha que nos ha dado así que para mí es importante ver que Juan resalta la persona del espíritu santo como una manifestación o una evidencia de nuestro arrepentimiento de haber recibido a Cristo dice bueno vosotros vais a saber que en verdad permanecéis en Dios y Dios permanece en vosotros porque la persona de Dios en nuestras vidas y eso es lo que hoy en día nosotros tenemos en cada uno de los que somos cristianos es la vida del espíritu santo dice esta es la evidencia notoria de que vas a saber que eres un cristiano eres un hijo o una hija de Dios por el espíritu santo dice que él nos ha nos ha dado lo vimos si lo vimos pero porque Juan lo recuerda porque yo creo que es algo que nos alienta es algo que necesitamos tener presente más yo personalmente cada vez que me encuentro con la enseñanza la doctrina del espíritu santo creo y estoy convencido que vimos unos tiempos donde el espíritu santo poco está haciendo entre medio de nosotros porque nosotros no estamos dejando que Cristo sea verdaderamente el señor de todas las áreas de nuestras vidas nosotros estamos limitando mucho al poder del espíritu santo estamos viviendo mucho bajo nuestro dominio bajo nuestras capacidades bajo nuestras maneras de entender las cosas nuestras fuerzas pero nos estamos olvidando que vivimos en la era del espíritu santo y si yo creo yo creo personalmente que en este tiempo Dios está tratando con nosotros todo esto con el COVID-19 específicamente creo que tiene una gran enseñanza con el espíritu santo antes hablaba con una persona por teléfono de otro lugar y hablamos de esto yo creo que este trato que Dios está teniendo con nosotros específicamente tiene que ver con algo de lo cual nosotros estamos carentes no tenemos el desahillenura del espíritu santo yo creo que Dios nos está preparando para llevarnos a dimensiones que en verdad Él desea para con nosotros que es algo natural y sobrenatural por parte de Dios en nosotros y deberíamos vivir en esta naturalidad de la llenura del espíritu santo que Él pudiera tomar el control de tu vida y mi vida verdad y nosotros poder estar inmerso sumergidos en esa llenura la palabra lleno es o llenura la palabra plero estar lleno por completo rebosando de la vida del espíritu santo porque otra cosa viviríamos tú y yo de otra manera estaríamos viviendo otras cosas estaríamos hablando otras cosas estaríamos pensando otros objetivos tendríamos por delante Cristo sin lugar a dudas sería glorificado porque Él mismo dice que glorificará ¿a quién? a Cristo así que este es un punto para mí personalmente creo es algo muy bueno lo que nos está recordando el apóstol Juan Él nos ha dado su espíritu santo ¿para qué? ¿para qué Dios nos ha dado su espíritu santo? como sello como garantía somos propiedad de Dios Él nos ha comprado por la sangre de su hijo Jesucristo en el recibimiento de Jesucristo como salvador y siendo nuestro Señor Dios nos ha dado su espíritu santo somos el templo del espíritu santo pero hay algo más que uno puede ver o podemos ver y apreciar que nos está enseñando aquí en el contexto del amor fraternal ¿sabes? si tú ves en Gálatas capítulo número 5 en el versículo número 22 dice más el fruto del espíritu es amor y yo creo que es un texto clave estudiando y meditando sobre ello porque nosotros prácticamente pudiéramos esforzarnos por amarnos como cristianos porque nos lo manda la palabra de Dios porque es un mandamiento que encontramos en la Biblia pero dependiendo de la medida de la cual tú y yo estamos llenos del espíritu santo ese amor será distinto nosotros cuando nos amemos con el amor con que él nos ha amado y vivamos bajo esa inundación del amor de Cristo nosotros seremos llenos del espíritu santo y uno puede ver que dentro del contexto del amor fraternal Juan nos está recordando en esto es que sabemos y conocemos que somos verdaderos cristianos parafraseando un poco en que él nos ha dado de su espíritu así que tratar de amarnos entre nosotros sin que el espíritu santo sea quien nos esté llevando capacitándonos sumergiéndonos dentro del fruto del amor de Dios sería prácticamente imposible es como tratar de amar con el amor humano el amor que no proviene de Dios es amar con un amor que no es el fruto del espíritu no siempre tú y yo amamos con el amor de Dios o si no siempre cuando tú y yo amamos con el amor de Dios las cosas cambian todo cobra sentido lo que tú haces lo que yo hago tiene sentido tiene propósito no hay nada con despropósito así que lo que Juan nos está llevando es a esta manera contextual de que cuando vuelva a retomar el tema del amor fraternal vuelva a recordarnos que él nos ha dado su espíritu santo bueno creo que esta es la garantía de la cual nosotros podemos amarnos con el amor de Dios a través del fruto del espíritu santo a través de su amor sin el espíritu santo nosotros no podríamos amarnos con el amor con que él nos ha amado porque sin el espíritu santo nosotros no seríamos cristianos entonces Juan dice nuevamente vamos a tratar nuevamente el tema del amor de Dios el amor entre vosotros vamos a resaltar la persona del espíritu santo para que podáis llevar a cabo esto a la manera como es agradable ante los ojos de Dios este es el motivo por el que nosotros podemos ver que Juan no quiere que olvidemos volviendo a reiterar que es a través de la persona del espíritu santo no quiere que olvidemos la gran verdad de que recordemos que tenemos un cristianismo una relación verdadera tenemos comunión con Dios somos sus hijos somos adoptados formamos parte de la familia de Dios porque el nos ha dado de su espíritu el espíritu santo por tanto no mora en nosotros por causa de su amor sino que nos capacita para que nosotros podamos amar el espíritu santo no está morando en ti en mi por causa de tu amor o mi amor por Dios no es eso el espíritu santo mora en ti en mi por causa de su de su amor no es el nuestro hacia él sino es esa capacitación que nos da por el fruto de su espíritu para que nosotros podamos podamos amar en romanos en romanos capítulo 5 versículo número 5 el apóstol pablo escribiendo aquí los cristianos en roma y me acordaba destacar un versículo que estamos exponiendo también en la exposición de de la carta de romanos que estamos específicamente en este texto acabándolo y el apóstol pablo dice la esperanza no avergüenza porque el amor de dios dice ha sido derramado en nuestros corazones pero como ha sido el amor de dios derramado en nuestros corazones por el espíritu santo pero como ha sido ese espíritu santo ahí usa un verbo dice que ha sido que dado esto es lo que Juan nos dice él nos ha dado pertenece a nosotros está con nosotros mora en nosotros está entre nosotros así que si él nos ha dado su espíritu santo para que nosotros tengamos una vida como espiritual una vida práctica una vida donde el reflejo de la vida del espíritu santo en ti en mí sea el reflejo del amor de dios que ha derramado en nuestros corazones por la persona de su espíritu santo él nos lleva a amar con el amor con que nosotros hemos sido amados por eso el fruto del espíritu es amor me gusta mucho y viendo algunas comparaciones algunos versículos como dice en esto se mostró el amor de dios versículo número nueve en esto consiste el amor de dios versículo número diez en esto versículo número trece conocemos que permanecemos en él y él en nosotros por el espíritu santo que nos ha dado en esto versículo número diecisiete se ha perfeccionado el amor en nosotros pero estas palabras estas dos palabras en esto si hay algo que realmente nos deja bien claro y evidente es una evidencia son pruebas cada vez que dice en esto contextualmente está hablándonos de algo específico por lo cual cuando ya ha mostrado esa prueba o esa evidencia dice bueno en esto se ha mostrado o que precedentemente diga en esto se mostró el amor de dios para con nosotros en que dios envió a su hijo al mundo a morir por nosotros pero conlleva algo específico no hay duda es una evidencia de la muestra del amor de dios para con nosotros dios ha mostrado su amor para con nosotros y son demostraciones de su amor y de su conocimiento donde no nos está hablando en ningún momento de algo superficial no nos está hablando de una una teoría o de algo teórico cada vez que dice en esto se mostró lo que si nos está enseñando es que aquí nos encontramos con un examen práctico y hemos dicho en otras ocasiones tú y yo sabemos es la manera en como él nos ha enseñado tú y yo hemos experimentado es más os he dado el Espíritu Santo estáis amando con el amor del fruto del Espíritu Santo en esto es lo que vosotros debéis de estar metidos es como debéis de estar amandos en el capítulo 3 versículo número 7 y 8 recordando nuevamente dos versículos que ya hemos expuesto nos está hablando con respecto a este examen práctico a no algo teórico a no algo de conocido simplemente sino que dice el versículo número 7 y versículo número 8 capítulo número 4 perdón versículo 7 y 8 de la primera carta de Juan y dice amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor aquí no se está hablando de estas evidencias el amor es de Dios y dice el apóstol Juan aquí bien claramente dice todo aquel que ama es que no solamente ha nacido de Dios sino que dice esa persona conoce verdaderamente a quien a Dios esto es algo teórico aquí está hablando de algo que hacemos este conocimiento tiene que ver hemos dicho en varias ocasiones con experiencias con algo profundo no se trata de algo de la mente sino del corazón así que Juan nos está enseñando que aquí nos encontramos frente a un panorama práctico todo este recordatorio que Juan nos está recordando nuevamente en algo que ya viene exponiendo con anterioridad es para que nosotros vayamos concluyendo recuerda que la doctrina del amor fraternal acaba en el capítulo 5 versículo número 3 y estamos acercándonos la teoría está muy bien ¿verdad? y es algo muy bueno para prepararnos anticipadamente antes del examen en este caso práctico pero aquí ya se va acabando contextualmente en el versículo 3 del capítulo 5 se acaba la doctrina del amor fraternal es hasta donde llega es más estamos acabando prácticamente la primera carta de Juan y uno puede ver no he pensado he releído he leído y releído varias veces este pasaje tratando y orando a Dios que enséñame que es lo que aquí hay que posiblemente no vea ¿cuál es el motivo? el motivo es que se va acabando la doctrina que viene enseñando con anterioridad del apóstol Juan y que nos concierne a ti a mí en cuanto al amor con el que debemos de estar amándonos como hermanos en Cristo sin el Espíritu Santo no vamos a poder hacerlo es más y esto es algo que creo personalmente tú eres cristiano recibe el Espíritu Santo y eres cristiano y tienes el Espíritu Santo eso no quiere decir que tú siempre puedas amar con el amor con el que Dios te ha amado tú tienes y yo tengo que estar lleno del Espíritu Santo para poder amar con ese amor con el que me me ha amado y te ha amado para que ese sea el fruto de tu vida y mi vida frente a tu hermano y mi hermano el fruto del Espíritu el amor de Dios pero pasamos y vemos ahora el versículo número 14 que es el siguiente versículo que quiero en esta tarde poner y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo el Salvador ¿de quién? del mundo y nosotros hemos visto dice Juan y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo el Salvador del mundo hay una pregunta que yo creo que es importante que seguramente todos sabemos ¿quiénes vieron y quiénes testificaron que el Hijo es el Salvador del mundo? y la propia carta nuevamente lo hemos expuesto volvemos atrás un poco y recordamos los versículos primeros del inicio de la carta del primer capítulo el 1 y el 2 aquí sin duda alguna el versículo que estamos exponiendo y nosotros hemos visto y testificamos está hablando en plural entonces la pregunta ¿quiénes vieron y testificaron sobre la vida de Cristo y sobre la salvación para con el mundo? lo que era desde el principio lo que hemos nuevamente este plural oído lo que hemos nuevamente el plural visto con nuestros ojos lo que hemos nuevamente contemplados y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó así que esta pregunta tiene una respuesta muy cercana dentro de la propia carta que estamos exponiendo y los primeros versículos nos están enseñando los mismos apóstoles ellos eran aquellos testigos culares ellos eran aquellas personas que pudieron ver al Dios hombre ellos fueron quienes caminaron a lo largo del ministerio de Jesucristo cercano al maestro ellos fueron las personas escogidas por Jesucristo mismo para ser discípulos y posteriormente después de su muerte la ascensión al cielo a esta del Padre llamados apóstoles que significa enviado los discípulos así que cuando Juan dice y nosotros hemos visto y testificamos está refiriéndose a quienes estuvieron de la mano de Jesús habría mayor testigo que aquel que estuvo aquellos que estuvieron viendo experimentando oyendo lo que Jesús estaba no solamente diciendo sino confirmando lo que él decía y lo que los profetas en el Antiguo Testamento decían de él no hubiera habido mejor testigo que aquellos que caminaron con él durante tres años o tres años y medio en su ministerio los propios discípulos aquí nos encontramos con el último de los apóstoles el apóstol Juan los demás habían muerto todos ya una persona entre 85 90 años de edad anciano nos está hablando y recordando aquella experiencia que ellos tuvieron como testigos oculares que presenciaron me gusta mucho cuando usa y fueron personas que también dice fueron hombres que palparon que tuvieron contacto con la vida de quien de Jesucristo y es es especial porque como dudar de algo tan tan verídico aquí tenemos un testigo de primera mano aquí nos está recordando la experiencia de lo que junto con sus hermanos en cuanto a la fe en Cristo ellos habían visto y de ello es lo que están testificando o en este caso está testificando me gusta porque él no había olvidado a sus hermanos habían muerto pero sin embargo seguía como recordando le seguía teniendo en mente nosotros hemos visto dice Juan y nosotros no solamente hemos visto dice el versículo número 14 sino que también testificamos que el padre ha enviado al hijo el salvador del del mundo hemos visto y testificamos de lo que nosotros hemos visto es esta gran verdad que tú y yo estamos viendo así que lo que nos está recordando Juan tiene que ver mucho con algo de lo que él quiere hacer énfasis y es con las palabras el salvador del del mundo lo que nosotros hemos visto testificamos es que el padre ha enviado al hijo pero dice el salvador del mundo pensaba y pienso como es que está hablando del amor fraternal de los cristianos ya hemos recibido a Jesucristo como señor y salvador somos hermanos o los que estamos en Cristo y ahora nos está hablando de un salvador del mundo nos está recordando nuevamente que ese amor con el que tú y yo nos deberíamos de estar amando que es el fruto del Espíritu Santo en ti y en mí no solamente es para amar a nuestros hermanos sino para que también estemos amando a cada quien que tengamos nosotros por delante él es el salvador de dónde o de quién del mundo Jesucristo y esta es la única vez curiosamente he estado buscando pero es la única vez en toda la carta de Juan en los 105 versículos que se menciona salvador única vez no hay dos veces la única mención que hace Juan del salvador hablando de Jesucristo con este sobrenombre o título es aquí pero dónde se sitúa esta única vez entre el amor que debemos tener los unos a los otros en esta o en este paréntesis donde nos recuerda que él es el salvador del mundo y ellos fueron testigos y testificaban de que pudieron vernos solamente ante a Cristo sino ellos fueron testigos presenciales del ministerio de cómo Dios había enviado al hijo al mundo a morir por todo el mundo él es el salvador pero no podía evitar lo que nos está enseñando aquí el versículo número 12 del capítulo número 4 que fue el último versículo o el pelúltimo versículo que estuvimos exponiendo nadie ha visto jamás a quien a Dios sin embargo nosotros estamos viendo el versículo número 14 y nosotros hemos que visto que bueno verdad que nos está diciendo estos testigos presenciales oculares que ellos sí que habían visto a Dios en carne al hijo del hombre y sabemos bien claramente que en el evangelio de Juan capítulo 14 versículo número 9 fue Jesucristo quien le dijo a Felipe el que me ha visto a mí ha visto al padre nadie ha visto nosotros hemos visto así que en cuanto a Dios en la carne fue visto por los ojos humanos sí y de todos aquellos que le vieron aquí hay un grupo de personas los apóstoles quienes están dando testimonio testificando de lo que ellos habían visto pero aquí la expresión que está usando es con respecto al ministerio por el cual había sido enviado al mundo por el padre y tenía que ver con salvar al mundo el salvador del mundo la palabra salvador en griego es la palabra soter que viene de soteriología tiene que ver con libertador y esto se le atribuye a Dios se le atribuye a Cristo pero esta única vez que aparece la palabra salvador es libertador y nosotros entendemos que lo que Cristo vino al mundo es a liberarnos de la esclavitud del pecado y con la misma hacernos siervos de la justicia nosotros conocemos a Cristo quien Juan dice que es la verdad y conociendo a Cristo conociendo la verdad seremos verdaderamente que libres él es el salvador del mundo y tú y yo no vivimos fuera de este mundo como que Juan quiere que nos identifiquemos con el mundo que tengamos compasión por el mundo que tengamos misericordia por el mundo que no tengamos superioridad del mundo y cuando digo mundo no me refiero al cosmos como lo que es el planeta tierra sino a los habitantes del mismo es como que nosotros hemos visto y testificamos que Jesucristo es el salvador del mundo y es como que a la misma vez nos dice vosotros sois o estáis en este mundo aunque no somos de este mundo como nos enseña la Biblia y si que nos está hablando que nos identifiquemos o cuanto menos que tengamos compasión y amor por quienes no conocen a Cristo una iglesia compasiva o misericordiosa es algo que muchas de las veces escasea a nivel general pero precisamente fue Dios a través de Jesucristo mismo su hijo quien él tuvo compasión de la gente solamente con mirar a la gente que no tenían pastor comparándola con las ovejas si nosotros somos una iglesia que no tenemos compasión o misericordia por los perdidos por quienes no conocen a Cristo no estamos en buen camino a veces es difícil vivir con personas y saber que no conocen a Cristo y es más difícil cuando tú sabes que no quieren de Cristo sabes tienes que seguir amándola yo tengo que seguir es más voy a amar más aún todavía a esa persona para que pueda conocer a Cristo porque nos debemos de identificar con aquella posición que tú y yo tuvimos lo fácil es rechazar a las personas que no quieren a Cristo nos quitamos un gran problema de en medio si o no aquí es bueno solamente entre hermanos y nada más siempre debe de haber un lugar en nuestros corazones por personas cercanas que no conocen a Cristo siempre pero lo digo en el sentido de carga de oración de dedicación de tiempo de que ocupe nuestra mente nuestros corazones en nuestras oraciones sabes esas personas conocerán a Cristo o soy del que tengo ese convencimiento no por lo que tú y yo pudiéramos hacer sino porque tú y yo estamos mostrando un amor y recuerda que el amor ha quebrantado nuestras vidas y el amor de Dios puede quebrantar la vida del más duro que pueda haber de corazón si Dios lo ha hecho con nosotros no lo va a hacer también con otros bueno yo creo que por eso estamos en ese ministerio también porque creemos que Dios puede seguir haciéndolo que Dios sigue siendo fiel aunque nosotros seamos infieles y que él cumplirá siempre su palabra pero el salvador del mundo esto es lo que vio Juan el Bautista quien era primo de Jesucristo hablando en cuanto a la carne en el evangelio de Juan capítulo 1 versículo 29 él vio algo diferente él no vio más un cordero de aquellos sacrificios del antiguo testamento como una tipología o un cuadro representativo un modelo un símbolo de lo que vendría sino que cuando él vio a Cristo ¿sabe qué fue lo que dijo? he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del del mundo esto 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 es lo que Juan el Bautista vio en la persona de Jesucristo el cordero de Dios se acabaron los sacrificios este si es el cordero que le puede limpiar la conciencia de obras muertas este es el cordero de Dios que quita en verdad el pecado del mundo y muchas de las veces cuando hablamos de la palabra el salvador o podemos definir muy bien el concepto de esta palabra pero a veces el hecho de que tú y yo sepamos muchas terminologías o definiciones a veces precisamente eso es lo que no nos hace ver la verdad de lo que se define sabemos solamente definir ¿verdad? a veces tenemos un lenguaje un poco un poco complicado que yo no sé si no nos entendemos ni siquiera nosotros mismos la Biblia está siendo clara sencilla aquí no se está hablando del salvador del mundo ¿quién no puede entender lo que dice la Biblia aquí cuando tú y yo sabemos que nosotros vivimos en este en este mundo y que Dios ama de una manera incalculable e incomprensible cada vida que vive en este planeta tierra y cada vida que ha vivido y que ya no está es una manera que nunca lograremos entender pero a veces sabemos muchas definiciones cristianas pero la vaciamos de su contenido en verdad ¿por qué? porque imponemos nosotros nuestras propias ideas tenemos nuestros propios valores nosotros escogemos nuestras propias definiciones aun cuando en verdad no tiene que ver nada con lo que la Biblia nos está enseñando como damos de acuerdo a nuestros intereses en cuanto por ejemplo a lo que estamos hablando el amor nosotros pudiéramos amar dependiendo de a quien amo porque lo amo en base a que que recibo amar a una persona que no quiere a Cristo no tengo que recibir nada deseamos que sea una persona que se entrega a quien a Cristo recuerda que Dios sigue amándote a ti a mi a pesar de lo que tú y yo no solamente hemos sido sino a pesar de lo que tú y yo seguimos siendo y otra cosa más a pesar de lo que tú y yo vamos a seguir siendo esa es una gran verdad no somos perfectos en cuanto a modo práctica de vivir la vida cristiana no debemos de amar a pesar de sin importar es un mandamiento si tú y yo escogiéramos a personas y esto es algo que siempre ha sido bueno y siempre lo será con la persona más reverde que está aquí viviendo entre nosotros que vive con los chicos con las chicas donde quiera que esté esa persona que siempre es como apartada de verdad eso es un caso perdido de esos hay algunos siempre si o no si los hay nosotros hemos sido también yo recuerdo yo era uno de ellos también pero yo pude ver y nunca he olvidado que hubieron personas que mostraron su amor en una manera especial para mí para ellos ellos no eran conscientes lo que estaban haciendo era algo normal era el fruto del espíritu estaban amando estaban sirviendo estaban de esa manera viviendo a Cristo pero yo sí que pude apreciar aquel amor especial en mi vida y eso yo sé que que muchos de los que estamos aquí jamás lo hemos olvidado y no lo vamos a olvidar pero si escogiéramos a esos casos perdidos ¿no? ponerle algún nombre y tuviéramos cercanía tuviéramos carga tuviéramos dedicación en nuestro tiempo de orar a Dios por ellos de tenerle presente en nuestros corazones en cuanto a carga en cuanto a oración en cuanto a estar encima en cuanto a cercanía tú y yo estaríamos haciendo lo que en verdad Dios demanda que hagamos y no será tu responsabilidad o la mía que se convierta a Cristo eso siempre será una responsabilidad personal de cada quien de nosotros pero recuerda que la fe siempre obra por el amor no obra de otra manera esa fe bíblica que nosotros a veces en el buen sentido nos jactamos y es algo tan especial obra solamente en base al amor esto es lo que tenían de especial la iglesia de Tesalónica que resalta y elogia a Pablo de una manera muy especial esa fe que obra por el amor pero esos casos perdidos posiblemente muchos de ellos pudieran ver algo diferente a lo que hasta entonces no han visto y que es lo que han visto algo mejor en ti en mí no lo que deben de ver es a Cristo en nosotros eso es lo que deben de ver para que ellos puedan ver el amor de Cristo en ti en mí como dice Mateo 5.16 puedan glorificar también a nuestro Padre que está en los cielos pero aquí nos enseña el Salvador del Mundo y para acabar hay cosas que muchas veces yo apunté algunos puntos porque esta esta manera de definir el Salvador del Mundo es fácil es entendible nos identificamos pero para poder enseñar o reconocer que Jesús es el Salvador del Mundo es algo muy normal que nosotros debamos reconocer cómo se encuentra aquí el mundo y nosotros apreciaremos más el amor de Dios porque amar un mundo que se comporta bien un mundo que ama a Dios o un mundo que obedece a Dios un mundo que corresponde bien a los mandamientos de Dios eso es fácil y pudiéramos definir a un Dios que es normal que esté amando a quien a ese a ese mundo pero definir al mundo como la Biblia define al mundo como nosotros somos en este mundo cuando el mundo es aborrecedor enemigo hostil cuando es un mundo que no quiere saber nada de Dios entonces más apreciamiento debe de tener ese amor de quien de Dios cada vez que nosotros y es lo que veo personalmente aquí que Juan está tratando de resaltar si él es el Salvador del mundo tú y yo debemos saber cómo el mundo se encuentra y cómo tú y yo nos encontramos también en el mundo y él nos amó por eso siempre es a pesar de lo que nosotros éramos y hacíamos nadie desearía ser salvo nadie desearía ser salvo sin estar verdaderamente en peligro no hay nadie no tiene sentido lógico de cualquier situación no solamente en cuanto a nuestros pecados pero aquí claro evidentemente nos está hablando en cuanto a los pecados porque él es el Salvador del mundo hablando de las personas que van a ser salvas por creer lo que Cristo hizo y recibir ese amor pero nadie y recuerda tu propio testimonio el mío tu propia experiencia la mía cuando acudimos a Cristo ¿quién de nosotros hemos acudido a Cristo sin haber percibido o haber entendido o apreciado que nosotros estamos en un serio problema que teníamos un gran peligro bueno esta es la manera en como el Espíritu Santo obra para traernos a Cristo precisamente la renuncia o el rechazo de Cristo es el hombre que cree que no está en qué en peligro que se encuentra seguro en sí mismo por este es un tiempo propicio el que estamos viviendo porque para muchos que no conocen a Cristo posiblemente sin duda hay muchos de tales personas en esta tierra que habrán acudido a Cristo porque lo que se ha desmoronado precisamente es aquella estabilidad o confianza que tenía en sí mismo compartí también por teléfono con otra persona sobre el Salmo 11 él me decía que había estado compartiendo un mensaje ahora hace unos días sobre este Salmo el Salmo 11 es un Salmo que nos hace una respuesta a mí es un Salmo que me gusta mucho es un Salmo que más que gustarme me llevó un día a entender cómo yo debo de estar viviendo si en verdad yo he sido salvado por el Dios que ama a este mundo a través de Cristo pero estamos hablando en cuanto a los fundamentos en cuanto a los conceptos políticos o en cuanto a economía el establecimiento que el mundo ha tenido hasta entonces antes de este virus que ha entrado en el mundo es un Salmo escrito mil años antes de Cristo por el Rey David y la pregunta que nos hace es un Salmo muy conocido dice si los fundamentos fueran destruidos ¿qué hará hacer el justo? y el mensaje del hermano que me estaba compartiendo esto él hablaba sobre una inestabilidad que el mundo en sí tiene ahora mismo y este fue el tema que él estuvo compartiendo pero la respuesta la clave la tenemos en el último versículo creo que son ocho versículos si no recuerdo mal o seis no recuerdo pero ¿ocho? siete y nos lleva a un punto donde dice bueno si los fundamentos fueran destruidos y la palabra hebrea contextualmente que tiene que ver con esos fundamentos tenía que ver con el ámbito político militar económico de la nación de Israel o de cualquier imperio o reino nosotros estamos viviendo hoy literalmente esta porción de la Biblia los fundamentos del mundo están siendo destruidos pero ahora individualmente dice ¿qué es lo que ha de hacer el justo en medio de este estado caótico o tiempo que no ha guardado precedente para alguno de nosotros y lo que nos enseña es que el justo dice mirará el rostro de quien de Dios y eso nos enseña que Dios sigue siendo Dios y tú y yo no debemos de cambiar nuestra mirada donde somos llamada o llamados a tener la que es en Cristo como siendo el autor de nuestra fe entonces nosotros debemos de establecer este amor que Dios ha tenido para con nosotros en medio de días difíciles días complicados mostrando este mismo amor no solamente para con los de ahí afuera a veces lo triste es que entre nosotros mismos ese amor no es visto o no es algo notorio pues yo te animo que tú puedas escoger personas y amarla de manera especial aunque sea con el amor natural del Espíritu Santo porque ese es el amor que a veces puede quebrantar las vidas si es Cristo reflejado en ti y en mí pero nadie desearía ser salvo sin estar en peligro nadie nadie irá al cielo es otra cosa que pensaba y estuve escribiendo nadie irá al cielo esa es una gran verdad nadie deseará ir al cielo nadie deseará ser salvo si no entiende que ese peligro el mayor peligro de todo es que se encuentra en el infierno nadie va a querer ir al cielo sin que verdaderamente haya experimentado el infierno y el infierno hablo de lo que son nuestros pecados en Cristo pecado sin perdonar eso es un infierno no sé si el infierno más grande que ese porque eso será precisamente el infierno la ausencia de un Dios bueno, santo, perdonador que aun siendo santo dejará de perdonar aquel impío que se encuentra en el infierno que no tendrá más perdón que no tendrá la oportunidad para arrepentirse así que nadie deseará no hay este comezón de inicio del deseo de ir al cielo sin que nosotros hayamos experimentado el infierno a través de nuestros propios pecados por eso le nos enseñan no hay salvación sin condenación es ilógico ¿verdad? no hay salvación sin condenación la salvación y él es el salvador del mundo porque el mundo estaba ya condenado ahora Jesucristo no vino a condenar al mundo el mundo estaba condenado Jesucristo vino para que los que estaban condenados al creer en Cristo fuesen ¿qué? salvados eso es lo que nos enseña en Juan capítulo 3 versículo 17 y 18 ahora el que rehúsa creer en el hijo dice bueno esa persona se sigue rehusando no solamente está condenado sino que será condenado por toda la eternidad porque rehúsa creer en Cristo pero Cristo recuerda él es el salvador del mundo por eso nosotros tampoco debemos de dar ningún caso por perdido Dios es todopoderoso Dios puede seguir obrando milagrosamente nadie puede tampoco recibir la vida de Dios sin que primariamente reconozca que está muerto y es algo paradójico pero es una gran verdad muerto en delitos y pecado muerto espiritualmente nadie puede recibir la vida que Dios ofrece sin que dicha persona reconozca que está muerto espiritualmente y ahí tienes Efesios capítulo 2 versículo número 1 cuando nos está enseñando del 1 al 3 versículos que son sumamente importantes si pusiéramos apoyar todo lo que estamos diciendo en cuanto a este principio pero él nos dio vida juntamente con Cristo aun cuando estamos muertos en nuestro delito sí y pecado Dios vino a traer vida cuando nosotros nos encontramos muertos en delito sí y pecado nosotros no teníamos vida teníamos existencia pero él vino a darnos vida y vida en abundancia dicen en Hechos libro de los Hechos capítulo 4 versículo número 12 dice en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos no lo hay él es por tanto el salvador del mundo no hay dice en ningún otro hay salvación pero por qué porque no hay otro nombre bajo el cielo que ha sido dado a los hombres el nombre de Jesucristo en Mateo capítulo número 1 versículo 21 cuando el ángel se presenta a José en sueños y le dice que el hijo que iba a concebir María iba a ser el salvador de quién del mundo él vendría a perdonar o a liberar a su pueblo de los de los pecados él es el salvador del mundo quien vendría a libertar al mundo de sus pecados en cuanto a todos aquellos que reconocieran a Jesucristo como el salvador él salvará a su pueblo de sus de sus pecados este es el propósito que nosotros podemos ver en cuanto al salvador del mundo Lucas capítulo 19 versículo número 10 nos enseña bien claramente dice porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido este es el ministerio que tuvo Cristo este es el propósito que tuvo Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido así que yo quiero acabar simplemente con esto ¿verdad? deja que sea tu salvador Jesucristo para que también sea tu señor deja que Jesucristo sea tu salvador para que también sea tu tu señor y eso es algo que nos toca a cada uno de nosotros hacerlo de manera personal individual digo a quienes no hayan recibido a Cristo siempre y cuando nosotros nos veamos como aquellos pecadores hemos visto el peligro hemos visto el infierno de nuestros pecados de la verdad de lo que nuestros pecados estaban haciendo en nuestra vida de lo feo de lo horrendo que ha sido nuestros pecados yo no sé pero si hay algo que nos ha nos ha hecho ver Dios en el perdón mismo de él para con nosotros es la fealdad de nuestros pecados y eran feos porque con quien hemos pecado ha sido contra quien contra Dios y Dios es infinitamente santo él es el santísimo y aún así Dios no solamente nos ha amado nos ama pero la responsabilidad aprovechando estas palabras del texto que nos toca exponer aquí en la primera carta de Juan deja que él sea tu salvador deja que Cristo sea el salvador del mundo pero tú eres un habitante de este mundo deja que él sea tu salvador personal para que también sea tu señor Pablo entendió esto cuando dice yo soy el primero de todos los pecadores o el mayor de todos los pecadores Pablo cada vez que recordaba sus pecados tú puedes ver un hombre que se veía prácticamente como como en condenación en el sentido de una pesadez cuando dice palabra fiel y digna de ser recibida por todo que Cristo Jesús vino al mundo vino a este mundo que es lo que estamos exponiendo para salvar a los pecadores pero dice es que yo fui salvo porque tuve que reconocer que era un pecador que estaba en peligro que estaba en el infierno que mis pecados me iban a separar por toda la eternidad de Dios sin oportunidad de poder restablecer esa comunión con él Juan capítulo 4 versículo número 42 los samaritanos pudieron ver esta gran verdad dice ahora creemos y sabemos no solamente por lo que tú la mujer samaritana la samaritana había comentado el testimonio de Jesucristo a los samaritanos dice pero ahora creemos no solamente por lo que tú nos estás diciendo sino que ahora nosotros estamos viendo nosotros estamos entendiendo nosotros estamos creyendo que él es ¿quién? el salvador para ellos también era tú necesitas ver y entender que él es tu salvador o él quiere ser tu salvador no deje que este tiempo se vaya pasando en tu vida deja que Jesucristo sea tu salvador para que también sea tu señor por eso acabando y dejándolo aquí uno puede ver y el texto o los textos tiene más sentido cobra más sentido cuando dicen esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros en que nos ha dado de su espíritu y nosotros hemos visto y testificamos que el padre ha enviado al hijo el salvador del mundo ¿amén? el salvador del mundo Gracias por ver el video